Este idílico paisaje pertenece a Ponte Aranga, capital municipal de Aranga, uno de esos ayuntamientos gallegos que pierden habitantes. Desde hace dos años y para revitalizar la zona, el Consejo ofrece una ayuda económica por hijo a las parejas jóvenes que deciden unirse a los pobladores de estos valles. Una de las medidas que hemos tomado es esta, es la de dar una pequeña ayuda, una pequeña ayuda modesta, a las parejas que decidan instalarse en nuestro ayuntamiento y quedarse a vivir. Es como un pequeño premio, por lo menos aguantar la gente joven de Aranga que no se nos marche. Y lo han conseguido. En estos dos años Aranga tiene 25 niños más y la tendencia para el futuro es esperanzadora. A pesar del apego a las raíces, son muchos los que aseguran que con un empujón para la crianza y ayuda para encontrar empleo, harían las maletas sin dudarlo. Me mudaba bien a un lado, cuando tú estás contento en los sitios, ya está. Yo no cambio el carvallo por 40 sitios de Nijón. Todo lo que sea recoger, de hecho muy bien. Parece-me estupendo porque ahora no hay trabajo. O que tenga un neno, bueno, pues ahí no puede llevar. O que tenga dos, pues mal chega a fin de mes. Entonces parece-me estupendo. Si le dan un asuda por neno, más ahí no por encima, puede conseguir un puesto de trabajo. Espléndido. Yo vivo aquí y nací aquí. Estoy adaptado aquí, pero habrá gente que sí. Si tuviera la oportunidad de poder cambiar la vida para mejor, pues posiblemente sí. Aranga lucha contra el olvido, contra la pérdida recuperable de este entorno incomparable.